Bienvenidos a un episodio más de la Sala de Laura Acuña, que rico tenerlos aquí en este final de mes, ya se acabó abril. Les cuento que hoy es final de mes, pero hoy es un día especial para todos los que están felizmente casados, rejuntados o demás, porque hoy es el Día Mundial del Matrimonio. ¡A celebrar! Yo les recomiendo que lleguen con algo a la casa, porque no puede pasar el día así. Ya se les advirtió. No, 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 yo tengo empanadas, yo tengo empanadas en mi casa ya listas, listas, pero ustedes lleguen con algo a la casa, porque además yo creo que hoy invitamos a una persona que puede conmemorar este Día del Matrimonio. Muy bien, yo siento que ella es la esposa ideal, es linda, cocina rico, hace ejercicio, es mamá, monta en moto y es la primera, la primera que está haciéndole porras a su esposo, que está, mejor dicho, también enamoradísimo y aquí lo vamos a ver en la sala de Laura Acuña. El afortunado. El afortunado, sí, algo bueno debe hacer ese hombre. Les cuento. Lau, y tiene otra cualidad más, es que es divertida y a mí me encanta verla. Te subo el ánimo de inmediato. Yo les digo que es la esposa ideal, ella se llama María Alejandra Restrepo, pero nosotros la conocemos como María Alejandra Restrepo. Pero no viene sola, viene muy bien acompañada de Macarena, su bebita. Ay. Primero que todo, lo primero, le voy a saludar a Macarena, le voy a decir, mi amor, acá, esta es tu casa, cuando quieras agua, dulces, globos, lo que tú quieras, nos avisas. ¿Listo? ¿Y cómo dices? Bienvenida. Gracias. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Vale, gracias por venir. Gracias por venir, Mara. A ver, en la brasil. En la brasil. Sí, también. Venga, 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 venga. Vale, viola. Ay, sí se pone tímido. Mejor dicho, no te voy a dejar entrar hoy en el Día Mundial del Matrimonio en la Casa, donde le desee de mi mampe ahora. Oigan, Malejita, bienvenida a la sala de Laura Acuña. No, pues qué felicidad poder estar acá. Primero, felicitaciones. Qué gran equipo, qué sala más linda, qué lindo todo lo que están haciendo. Y bueno, qué bueno poder estar acá de invitada para contarles un poco más de mi vida, de quién soy, de si soy buena esposa o no soy buena esposa. La mejor, yo creo. Yo creo que sí. Sí. Es el Día del Matrimonio. Hoy es el Día Mundial del Matrimonio. Imagínense eso. Llegas con estos globos a celebrar. No, hay que llegar con otra cosita. ¡No te llegué con Dios! ¡Me devuelven, me devuelven! Eso me lo digo. Por eso les digo que no es cosa ideal. Pero oigan. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Bueno, no, es que empiezan... ¡Que entren los condones! Esto empezó muy bien, pero nosotros vamos a empezar con regalos. ¿Les parece? Sí. Tenemos que empezar como Easy quiere que empecemos con el monedoscientos mil. ¡Bienso! ¡Bienso, bienso, bienso! ¡Bienso, bienso! ¡Bienso, bienso! Por eso... En este momento ya pueden entrar al Instagram de Easy. Lo único que tienen que hacer es seguir la cuenta de Easy en Instagram y seguir a la sala de Laura Acuña para llevarse ese bono de doscientos mil pesos. Tienen que decir la palabra clave de esta semana. ¡Y listo! ¡Oigan, qué super legal! ¡Aquí está empezamos de riendo! Va a haber un problema en este estudio con esos globos. Nada, simplemente ponerlo y el primero que lo ponga aquí en el chat en vivo, ese se llevó el bono de doscientos mil porque estamos de fiesta. ¡Ay, qué rica! ¡Aquí está que tú estás en su orden ahora! Ahora sí, ahora sí vamos a empezar a hablar con Maleja porque la verdad es que para mí es la esposa ideal. Tiene todo lo que uno quisiera de un compañero de vida. Maleja, o sea, tú... Vamos a esculcarte la vida desde el principio, obviamente, porque la conocemos como Maleja Restrepo, pero ella es María Alejandra. Sus papás, sus hermanos, su mamá la conocen como María Alejandra, que fue el nombre de Pila. ¿Cómo así? ¿Cómo es tu familia? Empecemos por ahí, María. Bueno, mi familia está constituida, todavía están vivos, gracias a Dios, mi padre, mi madre, y tengo otros dos hermanos, mi hermana que tiene... me lleva ocho años y mi hermana que me lleva cuatro años. Yo soy la menor de tres hermanos. ¿No son dos? ¿Quién, mi hermana? No, también es casada. No, y vive en Estados Unidos. ¿Tienes visa? Sí. Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo soy caleña, nací en Cali, trabajé durante muchos años en el canal como regional de Cali, que es el canal Telepacífico, y luego pues me vine a vivir acá, a Bogotá, a seguir trabajando, y fue donde pues conocí a Sebas, aunque yo lo conocí mucho antes en la isla de los famosos, en un reality, pero bueno, básicamente esa es como mi núcleo familiar, la familia es demasiado importante para mí, y creo que hoy en día lo que yo he podido darle y brindarle a mi familia también ha sido como de esas bases que me han dado en la mía, aunque uno en su familia cambia muchas cosas y a lo mejor mejora algunas que quiso mejorar de su núcleo familiar, pues ahora uno lo pone en práctica en su familia, pero sí creo que ante todo ese amor de familia, ese amor de hermanos sobre todo, ha sido muy importante para hoy en día poder hacer mi familia y poder tener una familia. Bueno, pues si uno habla de familia, digamos que en la mayoría de las familias pues hay un núcleo, hay como un pilar que es la mamá, la mamá de uno siempre será, pues yo creo que de las personas más importantes en la vida, y yo quiero que Maleja disfrute de lo que dice la de ella en este programa. Para mí es una felicidad poder decir como era esa pequeña picadurita que es Maleja. Bueno, Maleja cuando pequeña era totalmente soltida, amorosa, cariñosa, llena de detalles, y tengo con ella una anécdota espectacular, porque vivíamos en un condominio donde eran 23 casas, y lo más lindo es que cuando me encuentro con estas personas que compartieron tantas cosas con nosotros, siempre me preguntan por aquella niña que siempre las visitaba con un triciclo rojo, a la hora que ella llegara del colegio, no le interesaba si era desayuno, almuerzo, comida, lo importante era que ella iba a todas las casas y pedía algo de comer, o si no se acostaba con los señores o con las mamás, se acostaba a ver televisión. Que todas las familias recuerden esos aspectos de maneja, sé que es una bendición muy grande. Hoy esa pequeña niña ha crecido y sigue siendo una niña cariñosa, amorosa, extrovertida, y la que amo con todo mi corazón, y que siempre hace presencia en mi vida. Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo es, es todo en mi vida, mi mamá es una mujer valiente, es una mujer resiliente, es una mujer ejemplar, es una mujer que nos ha sacado adelante a los tres hijos, ella sola, entonces es un ejemplo de vida mi madre, y es un ejemplo de resistencia realmente y de valentía. Lo dio todo por nosotros y lo sigue dando todo por nosotros y por mis hijas. Entonces, mami, te amo, gracias por esas palabras y gracias porque aún sigues presente en mi vida, y me alegra que puedas estar también presente en la vida de mis hijas. Ella tiene 74 años, me va a matar cuando diga la edad de ella, pero es la mujer más vital del planeta y ojalá cuando tenga la edad de ella pueda tener esa vitalidad que mi madre tiene. Y si esa anécdota, yo, oigan, es que yo me iba de casa en casa, o sea, mi mamá sabía yo dónde estaba, mi mamá y mi papá sabían dónde estaban mis hermanos, porque veían el triciclo parqueado. Entonces, ¿dónde está? Bueno, vamos a buscar dónde está el triciclo. Y veían el triciclo parqueado, pues si yo me metía yo, mejor dicho, en mi casa no tenían que hacer mercado para mí, porque yo almorzaba en una casa, me iba a comer a otra, la merienda en otra. Entonces, era muy divertido y sí, desde chiquita no he tenido problema como para socializar. No, pues ya vemos, ya vemos que no, pero adicionalmente creo que tus hijas heredaron un poco de eso, sobre todo, Unita, que está por ahí. Sí, sobre todo en Macarena. Macarena, siento que Guadalupe es un poco más reservada, más como la personalidad de Sebas, más tímida, pero Macarena sí es, mejor dicho, es más parecida a la mamá, es más extrovertida, le gusta más como hacer muchos amigos, habla un montón, como lo han podido ver, mentiras, pero sí. Pero, Máleja, ven, tú llegabas a la casa y todavía te encuentras con esas personas a las que les pedías almuerzo y comida, ¿cómo así que tú te acostabas con la familia donde llegaras a ver televisión? O sea, así tal cual, los vecinos, entonces yo llegaba y me iba, ah, sí, almuerzo, no, pues estoy ya como llena el almuerzo, hay que reposar el almuerzo, entonces me sentaba en el sofá, tan, así en la sala, así a ver televisión. Pues veo que tus niñas son iguales, bueno, Macarena ahorita está tímida, pero a propósito de esto, Mále, me dicen que tú eres un eje central en tu familia, que te has encargado de unirlos, de acompañarlos siempre, recientemente en diciembre tuvieron un encuentro, cuéntanos cómo fue ese encuentro familiar. Sí, para mí, mi familia es vital, mi familia es una prioridad y siempre que puedo los visito y trato de que nos unamos, porque mi hermano vive en Argentina, mi hermana vive en Estados Unidos, mi papá vive en Cali, pero mis papás son separados hace muchos, muchos años, y mis papás son una separación terrible, muy, muy difícil, muy fuerte, eso pues con una enfermedad de mi hermana, entonces digamos que no fue fácil la adolescencia y como la vida familiar y lo que, y como el prospecto y lo ideal que uno tiene de la familia, yo nunca pude vivir eso con mis papás, pero aún así llegué a una etapa de mi vida en que me pareció muy importante volver otra vez como a unir, a unirnos y a unir las piezas, entonces nos fuimos para visitar a mi hermana que vive en el estado de Oregon en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Ben, y nos fuimos allá, nos fuimos con mi papá, con mi mamá, que viajaron juntos, ya lo habían hecho, pero ellos antes no se podían ni ver, creo que el amor por nosotros ha hecho que las cosas cambien, y era primera vez que mi papá iba con nosotros a un viaje internacional, entonces era algo muy, muy especial, y estar con mi hermana allá, mi papá y mi hermana no se veían, hacía tres años más o menos, pues fue muy bonito, muy emotivo, recarga y creo que realmente la vida debe estar llena de esos momentos, de esos momentos familiares, y que eso es lo que siempre debemos buscar y lo que siempre le quiero mostrar a mis hijas, así es que la unión de la familia y el amor de la familia es algo que va a ser prioridad en nuestras vidas, y en la vida de ellas también, entonces, pues vimos un momento muy lindo, muy duro también, porque mi papá se enfermó, pero pudimos compartir, que fue lo importante. Y se pudieron unir las piezas, como dices tú, bueno, precisamente pasando por esa adolescencia, Maleja, que tú mencionas ahorita, y esos 15 años para ti fueron diferentes a los de cualquier otra niña, porque tú a los 15 entraste a trabajar. Sí, Lau, yo trabajé desde muy chiquita, fueron muy diferentes, porque pasamos por una etapa muy dura familiarmente, pues la separación de mis padres, una separación difícil. La enfermedad de mi hermana, mi hermana es diáltica desde los dos años, y mi hermana cuando tenía 15 años empieza a entrar de una enfermedad muy, 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 muy complicada, su diabetes empieza a complicarse, y termina en que después de muchos procesos, y después de muchas operaciones, mi hermana se queda, un día se levanta sin ver, después de 24 años de ver la vida, se levanta un día viendo negro, sin ver. Dios mío. Entonces, fue muy duro como familia para ella, es que las mujeres en mi casa han sido un ejemplo impresionante, y ella después de tener muchas operaciones en sus ojos, jugó recobrar un poco de visión por un ojo, por el otro sí, no quedó viendo absolutamente nada, y mientras ese proceso, la separación de mis papás, la enfermedad de mi hermana, a mí también se me tuerce la cara del estrés, de la angustia, mi mamá teniendo que poner la cara en todo lado para poder sacarnos adelante económicamente difícil, porque digamos que mi papá era el que, el que, el que, el que económicamente era el proveedor, entonces fue un montón de, de acontecimientos a mis 15 años, que pues uno de los 15 qué herramientas tiene, ningún tipo de herramienta, y que uno no sabe cómo afrontar todo eso, ¿no? Cómo, cómo, cómo salgo de aquí, cómo salgo de aquí, cómo hago para expresar lo que estoy sintiendo, uno no, no le enseña la importancia, por ejemplo, ir a un psicólogo, no te llevan a un psicólogo cuando eres chiquito, porque, pues, los psicólogos, supuestamente eres cuando, cuando tienes un problema mental o estás loco, y es completamente diferente, cuánto a mí me hubiera gustado que en ese momento a mí me hubieran dicho, vamos a un psicólogo, que realmente la psicóloga del colegio hubiera hecho algo por mí en ese momento, ¿no? Entonces, son muchos acontecimientos muy difíciles, pero pues al final creo que todos, todas, todos tenemos nuestra propia cruz, nuestra propia cruz de espinas, cargamos esa propia cruz y también es lo que me ha forjado mi carácter, me ha forjado mi vida y ha forjado mi vida en pareja y mi vida en familia con mis hijas, ¿no? También ese mensaje que yo les puedo dejar a ellas, chicas, la vida no es fácil, la vida no es lo que ustedes ven en las películas, la vida no es una película, la vida es una película, pero que está llena de obstáculos y de momentos difíciles que al final tienes que sortear para salir adelante. ¿Cómo te llega a ti la oportunidad en estos 15 años tan difíciles en tu vida de entrar a TV Aventuras? ¿Es que se llamó? Sí, TV Aventuras, TV Aventuras. Esto era en Telepacífico. En Telepacífico, Lau. A mí, yo me, como yo desde chiquita yo tenía muy claro qué quería hacer, no quién quería ser, porque yo siento que uno en la vida va entendiendo y descubriendo quién quiere ser, pero sí qué quería ser. Y sabía que para mí la comunicación y presentar y estar frente a una cámara era muy importante y me gustaba mucho y me lo disfrutaba un montón. Entonces, digamos que me llaman a mí un casting y mi madre, como siempre, ahí al lado mío, ella es la que me acompañaba al casting y fue el primer programa que yo hice en Telepacífico, ni siquiera en Telepacífico, Lau, te voy a contar, era el Canal 14. En ese momento, ¿se acuerdan? Los almacenes de la 14, bueno, los que son muy buenos, del Valle del Cauca, la 14 tenía un canal y era para ese canal. Ok, ok. O sea, no era... Ella dice que muchos años que venía, ¿dónde? En Telepacífico, en todo el Valle. En Telepacífico, en todo el Valle. Regional, era regional. Bueno, ahí duraste un tiempo y después de empezar a trabajar ahí, ¿tú decides finalmente estudiar Comunicación Social en algún momento? Sí, yo decido estudiar Comunicación Social, digamos que yo en el colegio empecé a presentar también un programa de la Universidad Autónoma de Occidente que se llamaba Tiempo Real y mientras yo estudiaba, trabajaba en el programa y cuando ya me gradué, pues la universidad me dijo, pues oiga, aquí tienen las puertas abiertas, le podemos dar una beca y empecé a estudiar Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Occidente y trabajaba en un programa en la Universidad Autónoma de Occidente y también debo agradecerle a la universidad porque fueron demasiado amorosos, comprensivos, me dejaban trabajar, me dejaban estudiar y creo que fue importante también en mi vida haber hecho una carrera a nivel regional también. Siento que me dieron, me brindaron muchas herramientas que ya después pude explotar y explorar ya, pues más adelante cuando me vine a vivir a Bogotá. Bueno, llegaste al punto, ¿cómo fue, en qué momento primero decides venirte a Bogotá y cómo fue la vida acá en Bogotá? ¿Cómo fue esa experiencia para ti, Mar? Cris, mira, yo siempre, pues evidentemente quería yo llegar en algún momento a hacer algo a nivel nacional y entonces se dio la oportunidad de empezar a hacer casting en programas infantiles. Entonces hice un casting con Caracol con un programa que se llamaba Playzone y también empecé a actuar, yo tomaba clases de teatro en Cali y empecé a actuar y empecé a venir a casting, a casting, a casting como muchos, ¿no? Que eso es, no, no nos llamen, nosotros te llamamos. Y se iba acabando el presupuesto, entonces uno primero se venía en avión, pero después fue al avión, ya no, ya no alcanzaba para el avión. Entonces era la línea, hágale, bueno. Y hasta que ya me escogieron, pues, para presentar Playzone y estaba haciendo a la misma vez una novela con RTI, que ya ni siquiera RTI existe, ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta que empiezan a merecer, el canal 14 ya no existe, RTI tampoco existe. Y empecé a actuar y a presentar y esa fue como mis primeras grandes oportunidades a nivel nacional. Maleja, tú tienes mascotas, ¿verdad? Sí, yo tengo, a ver, yo tengo, no mentiras. No, mentiras, 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 mentiras. Lo tengo domesticado. Dios mío. Hidráulico, que es el gato, tenemos ahí hidráulico el gato. No, demasiado nombre. Ve, terror, terror, que fue el último integrante de la familia que llegó hace poco y a parcerita que está con nosotros desde que Guadalupe, mi hija mayor, tiene tres años. O sea, estás mejor dicho lleno de animales, cómo se llevan los perros y el gato. Bien, es que en realidad el gato parece un perrito, en realidad el gato parece un perro y si juegan un montón y se muerden y se arañan, pero se llevan bien, se buscan y todo. Como los hermanos. Son una pandilla, son una pandilla. Sí, como los hermanos. Además, porque, ¿sabe qué chistoso que cuando uno pregunta por los gatos a las personas que tenemos gatos, siempre decimos, no es que él parece un perro? O sea, siempre nos referimos así a los gatos, pero es que los gatos de verdad se humanizan un poquito, ¿no? Claro, y yo pienso también que el hecho de estar compartiendo con más perros, o sea, si uno tiene solo gatos, seguramente es diferente, pero el hecho que nosotros cuando llegó hidráulico ya existía parcera, entonces el hecho de tener, de estar compartiendo, pues algo se te pega, ¿no? Sí, no, ya te relajas porque qué más haces. Bueno, pues acá está lista Jessica González con MyBet. Hola a todos los seguidores de la sala de Laura Acuña. Un seguidor nos pregunta, ¿tengo mi mascota que convulsiona de vez en cuando? ¿Qué puedo hacer cuando convulsiona? Lo primero que debemos tener en cuenta es que las convulsiones se pueden deber a muchos tipos de patología. Para ser diagnosticada, tiene que ser llevado a un médico veterinario que lo diagnostique. Si en nuestro caso no sabemos si es la primera vez que nuestra mascota convulsiona, debemos saber que no toca sacarle la lengua como lo hacen normalmente con los humanos, ya que esto puede generar que la mascota nos muerda sin querer. Lo que tenemos que tener cuidado es con la cabecita de nuestra mascota en lo posible, acostarnos en el piso con la mascota convulsionando y sostenerle bien la cabeza lejos de nuestra cara o de alguna zona que pueda morder para que no nos vaya a lastimar a nosotros, pero no se vaya a lastimar él también. Y esperar que pase la convulsión. Apenas pase la convulsión, inmediatamente llevarlo al médico veterinario, porque así hará más fácil su diagnóstico. Gracias a todos los seguidores de la sala de Laura Acuña, recuerden dejarnos sus preguntas para responderlas dentro de ocho días. Chao. Bueno, ya Maleja nos ha hecho un recorrido importante de todo lo que ha hecho, ella ha sido presentadora, en algún momento fuiste DJ de la mega Cali también, ¿o no, Maleja? Sí, 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 claro, claro, yo me acuerdo que yo también empecé, es que uno cuando está en Cali, mejor dicho, a lo que lo llamen, entonces uno está ahí dispuesto a aprender y cuando salí de la isla de los famosos, que fue reality donde conocí a mi esposo. Eso fue en el 2007. 2007. O sea, tú ya habías hecho todo lo del canal regional de... Yo ya había hecho... Ajá, del canal 14, ya había estado también en Telepacífico y había hecho un programa también del zoológico de Cali, y cuando yo llego, cuando llego, me devuelvo a Cali, yo, imagínense pues que yo, claro, yo salí de esa isla y yo dije, ¡Azo, aquí se me van a abrir todas las puertas! Y cuando fui, me vi, me vi, no, no pasó nada, o sea, comí mucha, de la que sabemos... Un momento, esa isla de los famosos, que era en esa época la isla de los famosos, una aventura maya, que fue como de los primeros, esa vaina era de verdad que aguantaba, ¿sí aguantaban hambre de verdad? Eso es durísimo. Y todo el mundo lo veía. No, no, eso no le fue también, para que veas. Por eso en este momento no salieron oportunidades, pero no se acuerda de ese programa. Claro que sí, pero ¿cómo llegaste tú a la isla de los famosos y tú todavía no has hecho nada nacional? ¿Todavía has sido regional? Claro, pues a mí, yo trabajaba en regional, entonces a mí, es que yo hice cola y todo, así, fila y todo, como las filas que ustedes ven en televisión, que la gente que convocatoria de ta, ta, ta. Y yo me fuiste para allá, a hacer la filita, aquí estoy, aquí estoy. Y a mí me hicieron, sí, tal cual, en las carpas de un centro comercial, entonces tú llegas y te entrevistan primero en una carla. Yo pensé que te habían llamado. No, eso no fue con pase de oro, así, váyase, de una, no, eso fue, oh, señor. A mí sí me llamaron y me dijeron, va a haber una convocatoria para, pues, para irse a una, a sobrevivir. A mí me encantó, es como, siempre había querido irme a una isla a sobrevivir, a ver cómo me iba, qué tan fuerte era mentalmente. Y yo me fui a hacer la fila, ta, 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 y eso uno va pasando por filtros y ya después me escogieron. Pero no fue llamada así directo, pase directo, no. Yo pensaba que era hasta la selección de los famosos que vamos a tener en este real. No, esa era, esa, mira, esa era, versión, un famoso con una no famosa o un hombre famoso con una no famosa. Entonces, en esa temporada. Porque Tatán ya era famoso ahí. Exactamente, se acababa de hacer un programa del mundo según Pirri, irse para México, hacer, a participar en X Fighters, que es una competencia muy teza para los que montan en moto y hacen freestyle. Y él era, pues, era el famoso. Entonces, yo era famosa, pero en Cali, pues. Y eso, pues. Y después, y a nosotros pusieron a competir juntos. Entonces, esto es muy bonito porque a ti te hacen muchas pruebas psicológicas y te sientas con un psicólogo y te pones, o te ponen con una persona que tengas mucha afinidad o con una persona que sea todo lo contrario. Y yo, y yo le tengo que dar las gracias a ese psicólogo porque, mejor dicho. Porque tengo dos hijas con él, con él, con él. Tú conociste ahí a Tatán y que el flechazo fue inmediato o no. No, nosotros, sí, claro, yo lo veía. A mí me encanta, pues físicamente me parecía muy bizcocho. Además, yo lo acababa de ver del Mundo Según Pirri, hacer lo que él hace. Y yo dije, pero quién es este hombre, Dios mío. Qué bizcocho. Lo que se impuerte la mente es que para mí fue de verdad una sorpresa. Yo acababa, ¿se acuerdan? En ese momento, el Mundo Según Pirri era un programa muy visto los domingos. Muy visto. Y hace un visión todo un especial del Mundo Según Pirri. Y yo lo vi y yo, ¿quién es ese? Y después, es que bueno, fuiste seleccionada. Y cuando, bueno, esto es una competencia en parejas, ¿qué pasó con Tatán? No pasó nada. Mis papás, el papá de Sebas y mi mamá se conocían en ese reality porque llega un momento de la competencia que te llevan a ti al reality. Y ellos nos querían juntar, que no, que la invitación pues a la finca de los papás de Sebas. Claro, tuvimos una, fuimos demasiado, hicimos demasiado buen equipo porque llegamos hasta la final, pero pues nunca pasó de ahí. O sea, nunca pasó. Una vez que un pulpo, casamos un pulpo y como que nos dimos un piquito y ¡ah! Como no, no más, porque él tenía a su pareja, yo tenía a mi pareja. Después yo salgo y nos volvemos a reencontrar tres años después. Eso sí, se va siempre una llamadita mensual. Pero no insinuaba nada, o sea, llamaba a saludarme, que como estaba, que calentando, calentando. Tres años. Tres años. Era muy rápido en las motos, era muy rápido en las motos, pero en esto era como el pico. Oye, pero un momento, después del piquito accidental, ¿qué pasó con las parejas de cada uno? O sea, ¿cada uno se aguantó el tema? No, porque eso no salió de lado. No, es que era la llamada. Porque eso fue... Estamos contando, o sea, se están enterando hoy de qué eso pasó. Se están enterando hoy de qué eso pasó. Pero un pico, Lau, no. Si eso sí vale como cachos, no. Un pico así de noción, no. No sé, no sé, no sé. No me pongas esa situación tan difícil porque no sabría qué decir. Solo que me dan ganas de comer un machete, pero no sé por qué. No sé por qué. Bueno, el caso es que después de tres años, ¿dónde te reencuentras con él? O sea, espérame un segundo. No pasó nada inmediatamente, pero tú en el 2009, o sea, tres años después, siete, ocho, nueve, mentira, dos. La contaron y me da, ya estabas haciendo Playzone. Y eso sí fue en Caracol. Ya estaba haciendo Playzone en Caracol. Yo ya me había venido a vivir acá. Listo, yo me vine a vivir acá. Y entonces, ahí un amigo que también participó en la isla, fue él como que nos acercó. Y salimos un día y desde ahí no nos separamos. Entonces, tres años después, en el 2010, después de yo vivir acá en Bogotá, nos volvemos a reencontrar y desde ahí no nos separamos. Desde ahí no nos separamos. A los quince días nos fuimos a vivir juntos. A los quince días de haber empezado a hablar. Otra vez. Desde reencuentros. Desde reencontrar. ¿Cómo fue ese reencuentro entonces? No, eso fue muy bonito. Salieron y, tú sabes, en un año de ahí mismo. No, 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 yo me demoré, yo me demoré en Darlo, yo me demoré en Darlo. No crean, no crean que no fue así facilito. No crean, no crean. Ven, hablando de un poquito, haciendo una recopilación, maleja, de todo lo que tú has vivido, ahora estás presentando, Guerreros, también en el Canal 1, de todo lo que tú has hecho, de ser DJ, de ser actriz, porque también estuve en Enfermeras, muchas de ustedes también conocen a ese personaje que fue adorado por todo el mundo, porque además era como la bacana del equipo. Después de ser presentadora, después de ser DJ, después de ser actriz. Modelo. Modelo. ¿Qué de todos esos te disfrutas más? Todo. No, yo no quiero escoger. Y creo que uno, ¿para qué lo ponen a escoger? Si uno se puede disfrutar todo y cada cosa se puede complementar con la otra. Me disfruto todo, pero yo creo que lo que más me disfruto, lo que más me disfruto es ser mamá. Eso es lo que más me disfruto en la vida. Y creo que es el rol más desafiante, más difícil, pero el que más gratificación ha traído a mi vida, el de ser mamá. Y eso sí es, inevitablemente, lo que a mí me conecta más como mujer, el hecho de ser madre. Un regalo, ¿llegó el regalo? ¿Cómo así? Ay, a ver, muestra, llegó el regalo de Maleja. Ay, las lechugas, el brócoli. ¿Quién les contó? Claro, ¿qué les voy a decir la verdad? Este regalo de Jumbo es porque ustedes saben que las frutas y las verduras de Jumbo son de la mejor calidad. Entonces, cuando empezamos a hacer la investigación, yo dije, bueno, ¿qué le gusta a Maleja como para consentirla con algo? Yo me imaginé que me iban a decir los chocolates, una torta de no sé qué, o una ensalada de frutas, o un helado de no sé qué. Y me dice Tatán, la verdad, a ella llévele vainas verdes. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿vainas verdes cómo así? Vainas verdes. A ella llévele vainas verdes, llévele. Y yo, pero, perdón, yo le dije, pero, ¿cómo así? Le dije, ¿cómo así? Le dije, ¿cómo así? O sea, ¿le llevo una ensalada de verduras o qué? Y me dice, pues sí, eso es lo que le gusta. Entonces, Jumbo. Bueno, nosotros acá, la idea es que nuestros invitados pasen felices, estén contentos. Y nosotros sabemos que hay muchas personas importantes en tu vida, Maleja, porque además, de verdad, haciendo la investigación, ustedes no saben cómo quieren a esa mujer en esa familia, en todas partes. Quiero decirte que te amo con todo mi corazón, que te agradezco tanto por todo lo que me has ayudado en mi vida personal y profesionalmente, que de verdad yo siempre he dicho que a mí la vida no me regaló una cuñada, sino que me regaló otra hermana. ¿Sabes? Que te amo con todo mi corazón y que eres una persona demasiado valiosa e importante para mí. Le vamos a decir a la tía. Te amamos mucho. Te amamos mucho, tía Male, eres la mejor. La mejor. De todo lo que haces, siempre te esfuerzas por hacerlo al 100% y eres una mujer fantástica, maravillosa, la mejor mamá, la mejor tía, la mejor esposa, la mejor cuñada. Eres espectacular. Te amamos mucho, mucho, mucho. Tiremosle un besito. Una, dos, tres. Male, ¿cómo se llama, cómo se llama tu cuñada? ¿Quién es ella? Y por qué dice que te agradece mucho, que le has ayudado mucho en su vida. Ella se llama Nati, pero en realidad le decimos Flatrix. ¿Por qué? Ya se imaginarán porque, ah, bueno, ok. Perfecto. No tengo que ilustrarlo acá. Flatrix, Nati, mi cuñadita, porque hemos sido muy unidas. Hemos sido muy unidas. Mi sobrino Dante es el único sobrino que yo tengo. Y Nati, desde que yo empecé con Sebas, pues hemos tenido una conexión muy especial y es una mujer divertida y es una mujer que yo le agradezco algo y es lo positiva que es. Y eso lo impregna. Es demasiado positiva. Entonces, pues no, para mí Flatrix es como otra hermana. O sea, así como ya lo dices, ya no es mi cuñada, sino otra hermana y en realidad es otra hermana. ¿Y ha habido momentos en que tú te has convertido en ese brazo, en esa fuerza de apoyo para ella? Es como lo que yo siento a través de este video. Sí, Cris, porque Nati es una mujer emprendedora. Ella decidió, ella estudió su carrera de diseño, pero decidió emprender. Entonces, yo soy la modelo de esos emprendimientos. Ah, sí, nos hablamos de los emprendimientos. Entonces, Nati saca una marca de carteras y ahí estoy yo con las carteras. Nati saca la marca de carteras. Yo tengo una página donde vendemos, que se llama malejarestrepo.com, Universo Malea. Entonces, ahí vendemos muchas cosas y ahí están las carteras de Nati. O sea, siempre que yo la pueda apoyar en lo que sea, ahí yo estoy para Nati, así como ella también está para mí. La verdad, es una relación divina. Y como Sebastián ha estado tan rodeado de mujeres, entonces también es lindo llegar a su núcleo de mujeres. Porque Sebastián tiene, esta hermana es gemelita y tiene otra hermana. O sea, son tres hermanas, más la mamá. Está, mejor, más sus hijas. Más las hijas. Bueno, sí, es un otro delicado. Bendito entre las mujeres, habrá que decir. Sí, sí, sí. Malea, pasaste muy rápido por cómo era tu familia. Nos contaste muy por encima el tema de lo que vive tu hermana. Tu hermana es de los niños que han sido diagnosticados con diabetes. La diabetes es una enfermedad que es muy difícil, pero además es muy agresiva. Entonces, es una enfermedad que te va dañando. Lo sé yo, porque mi papá, por el lado de mi familia, sufre de diabetes. Entonces, sé perfectamente de qué estamos hablando cuando hablamos de diabetes. Ahora, en un niño, pues imagínense lo que es. Si en un adulto es duro tener que soportar lo que eso conlleva, imagínense en un niño, en un niño de dos años, diagnosticado de ahí para adelante, yo creo que la vida cambia bastante. Te llevas nueve años o ocho años con tu hermana. ¿Cómo han vivido ustedes como familia esa situación que ya está pasando ahorita? Te lo pregunto porque vimos recientemente un video de tu hermana. Sí. Ella contando lo que le estaba pasando ahorita. Sí, sí, sí. Mira, yo le he dicho a Pau que ella de una u otra manera tiene que compartir su vida y porque es un testimonio, es un testimonio de vida. Entonces, se atrevió a hacerlo porque ella nunca había hablado abiertamente de su enfermedad y de lo que ha pasado. O sea, se atrevió a hacerlo y se dio cuenta que mucha gente quiere oírla. Y creo que por eso es que tiene que dar este testimonio. Mi hermana, mi hermana para mí es, lo es todo, lo es todo. Es una mujer valiente, es una mujer que le ha tocado muy duro. Es una mujer que nunca ha podido vivir la vida sabiendo que es el 100% de tener salud. Sí, o sea, es como, y eso a veces uno lo pasa por delante. Pero de verdad, aquí todos estamos viviendo con nuestro 100% de salud. Tendremos uno que otro un problema, un dolorcito de cabeza, uno que otro problema. Pero las personas que no pueden vivir 100% con salud y que no saben qué es eso, pues es duro. Y además darse cuenta que cada vez su salud va empeorando y su calidad de vida va empeorando, pues es aún más duro. Ella tiene muchas herramientas por las que ha podido superar cada uno de los obstáculos de la vida, pero ahora tiene un problema con los riñones, un problema con el corazón y pues decidió como dar ese testimonio de vida que yo creo que es muy importante y mi labor, tanto mía como de mis hijas y como de mi esposo, es darle en este momento motivos para vivir. Y creo que a eso es que me quiero dedicar. ¿Sabes? Como darle motivos para vivir, porque yo sé que ella sí nos ve a nosotros. Por ejemplo, ahorita para celebrar mi cumpleaños, yo me voy para allá, porque yo sé que si ella nos ve a nosotros, si ve a mis hijas, si ve a mi esposo, eso la motiva. Entonces, es lo que yo quiero ahora, darle motivos para que ella viva y para que salga adelante y para que esté feliz. Madre, ¿siempre has tenido esa fortaleza? Siempre has tenido esa fortaleza, ¿cómo ha sido para ti enfrentar esto como hermana? Acompañándola, siendo tú la más pequeña y ella más grande y viéndola así enfrentar esta situación de salud durante toda tu vida. Durante toda mi vida. Yo no siempre he tenido esta fortaleza y siento que es importante en la vida también uno entender y sacar la tristeza y sacar emociones. Y eso es lo que intento hacer. Yo lloro mucho, le lloro mucho a mi esposo, lloramos juntos, porque a él también le da muy duro. Pau, para él es como una hermana más. Y lloro y saco y saco y saco y después agradezco también porque la puedo disfrutar, porque tengo la posibilidad de viajar, por ejemplo, porque tengo la posibilidad de viajar con mi mamá, porque tengo la posibilidad de viajar con mi hermano. Entonces, yo le agradezco a la vida que me he trabado para poder disfrutarla a ella y para poder irme, verla y estar presente en su vida y que ella esté presente en la vida de mis hijas y que su mensaje lo podamos potencializar al máximo. Y eso creo que es hoy en día como el enfoque de mi familia, de Sebas, mío, de las niñas. Y es que su mensaje llegue a mucha gente, a mucha gente que se lo podemos transmitir a través de las redes sociales, como de fuerza, de verraquera, de que... Ay, uno se... de verdad, uno a veces se queja por tantas pendejadas, en serio, o sea, por tantas... por tantas bobadas, por tantas bobadas. Y yo verla a ella que levanta el teléfono a hablar con ella y no puedo hablar bien con ella porque su corazón no lo permite porque se cansa, eso es muy duro y eso le da a uno la fuerza de decir, no jodá, hay que ser agradecido y hay que salir adelante y hay que transmitirle eso también a ellas. Mira, cuando hablamos con tus familiares acerca de tu hermana, nos decían, mira, ella nos hace quedar mal a todos porque es la tía más pendiente, es la tía más entregada, es la tía que más juegos les hace, es la tía que está, mejor dicho, 24-7, les llama todos los días, está pendiente de sus sobrinas, o sea, más o menos la frase fue, nos hace quedar a todos como un zapato, o sea, ella es ganadora. Sí, Pau es ganadora, Pau es ganadora y Pau además ha podido también ser madre a través mío, ¿sabes? A través de mis hijas, a través mío y de mi esposo porque pues sin él obviamente no existían las niñas, pero ella ha podido ser madre, sí, ser madre a través de ellas, entonces es como más que una tía es otra mamá, digámoslo así. Vale, como familia, ¿cómo han enfrentado esta situación? Lo pregunto porque es distinto para ti, que eras la pequeña de la casa, digamos tu mamá, que está en otro momento de su vida y que ha luchado y que la ha guerreado siempre por sacarlas adelante a ustedes y ella ha tenido que enfrentar esta situación. Cris, pues de una manera, es como una montaña rusa, o sea, como que te llega la noticia, uno está triste, pero hay que sacar adelante y además hay que ayudarla a ella y de verdad yo siento que no le podemos acercar a ella de manera triste, demostrándole que esto es muy doloroso, de manera dolorosa, de manera como densa, sino todo lo contrario, eso como que sáquenlo en la casa, déjenlo allá, pero vamos con ella a disfrutarla. A eso iba, tú has dicho una cosa importante y es, mira, la unión hace la fuerza, yo creo, y nos contabas de tus papás, de la separación tan difícil que tuvieron, esto los ha unido de pronto como familia, les ha hecho cambiar su pensamiento en cuanto a las diferencias que hayan tenido. Ellos igual, esas diferencias, hace años las que las superaron, pero sí, evidentemente, Pau, quien conoce a Pau se transforma y transforma su vida y transforma su relación y los dos, por ejemplo, ahorita mi hermana la entrevista a un tío que tiene un programa, entonces mi papá no tiene ni idea de cómo ver por YouTube, entonces se van a unir los dos y se van a sentar a ver el programa de Pau, ¿sí me entiendes? Sí, de una u otra manera, Pau, Pau logra unirnos. Bueno, pues hablando precisamente de Pau, la que además es una mujer muy fuerte, es la más adorada del mundo, tuve una oportunidad de hablar con ella, nos contó cosas que no podemos repetir en este programa de Maleja, no mentiras, todo lindo, pues también quería mandarte un mensaje. Ay, no. Pues primero que te amo y que te adoro, que me siento la hermana más orgullosa del mundo, la más feliz de poder decir que tengo la mejor hermana del mundo, que tu alegría, tu compañía, tu presencia, de verdad no te imaginas lo importante que son para mí, para mi vida, que eres la mejor hija, la mejor mamá, la mejor esposa, que te admiro infinitamente, que me siento orgullosa de todo lo que has hecho tú en la vida, de todo lo que has logrado, de todo lo que te has propuesto, de esa familia tan divina que tienes, y bueno, simplemente que te amo, tú sabes cuánto te amo, gracias por estar ahí siempre para mí, tú sabes que yo también siempre estaré aquí para ti. No, 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 pero no, eso va a llorar a todos. No, 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 porque... Ay, Paola, no sé, no se vale, porque la idea era que estuviéramos muy felices, pero bueno, no importa, uno también llora de felicidad, y yo creo que estamos llorando de la felicidad de verte. Ay, sí, yo lloro de la felicidad. Además, ¿sabes qué me conmueve? Que esa relación entre hermanas, sobre todo con esa diferencia que tienes tú con la tuya, pues, a veces no se da, ¿sabes? A veces cuando uno se lleva tanto tiempo con los hermanos, pues, la cercanía no es tanta, porque la diferencia de edades es mucha, pero yo, yo te veo, y yo la oía a ella hablando, déjala, aquí está Macarena dándole a ese tambor, y ella, esto es de ella. Y retomo diciendo que, que cuando yo la veo, cuando la oía hablar de ti, oía también un poco a mi hermana hablando de mí, y es un poco la relación que yo tengo con ella, y, y bueno, y me lo puedo imaginar, entonces me emociona un poquito el tema, pero Pau, gracias por todo lo que nos contaste, te mandamos un beso, y un aplauso para esta mujer guerrera que la... ¡Ay, sí! Ay, Dios mío, va a estar mejor, va a estar mejor, va a estar mejor, claro que sí. Ay, Pau, tan linda, no, yo no me imaginaba ese mensaje, porque hablamos todos los días, y todos los días nos repetimos lo mismo. Pau, te amo, gracias por existir, Pau, eres valiente, Pau, Pau, gracias a la vida por ti, gracias, 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 pues, conmueve mucho, conmueve mucho, y, y no, yo amo a mi hermana, y la quiero seguir disfrutando por mucho tiempo. Así va a ser, Maleja, así va a ser. Va a ser así, y para las personas que están pasando por esta situación, ¿cuál es el mensaje, Male? Cris, el mensaje es, primero que hay que, hay que, hay que sentir, hay que sentir, si tienes un familiar enfermo, si tienes una persona cercana, hay que sentir, hay que sentir el dolor, hay que expresarlo, hay que sacarlo, pero evidentemente, uno se tiene que convertir también en ese motivo de felicidad de la otra persona, y para eso, hay que, hay que estar en cada momento que se pueda, siento que la presencia de, de esas personas que lo hacen a uno feliz, es el mejor remedio. Y tú eres una super inyección de amor. Lo que hermosa, te quiero tanto, nos hace tanta falta, y yo te agradezco que hayas entrado en esta familia, porque le pones alegría, le pones humor, todos, nos reímos, me haces mucha falta con los videos, y los vamos a seguir haciendo, con ese par de muñecas, tan hermosas que tiene, y ese marido, que para nosotros ha sido un orgullo, acuérdate que detrás de un gran hombre, hay una gran mujer, y tú eres esa mujer, te adoro. Ay, Daniel. ¿Quién es él? Ay, el gordito, mi gordito, el gordito cara de chimba, yo le digo el gordito cara de chimba, gordo, pero así no es la frase, es al lado, al lado de un gran hombre, no atrás, pero el gordito, ay, mi suegro, que es otra de las personas, que cuando yo lo conocí, hicimos, nos la llevamos tan bien, porque es que yo siento que, ay, uno a veces la relación de él con los suegros, es como una máscara, y que pereza, ¿no? De verdad, sí, y con él, pues siempre he sido lo que soy, y él siempre ha sido lo que es, y nos aceptamos mutuamente, nos queremos un montón, me hace mucha falta, me hace reír demasiado, y es un ser muy especial, en mi vida, y en la vida de mis hijas, y por supuesto en la vida de mi esposo, pero al gordo yo lo quiero, lo extraño, me divierto montones con él, es muy alcahueta, ay, es muy alcahueta, es muy alcahueta, yo lo he visto en redes sociales, haciendo videos con ustedes, y haciendo parodias, y por qué se presta para esas cosas, porque le encanta, es que también te tengo que decir, que no todos los suegros se prestan para esto, claro, no, a él le encanta, le encanta, y él me dice, Malejita, etiquéteme, para que yo suba seguidores, claro, gordo, o sea que, arroba, chinche, mejía, arroba, chinche, mejía, todos los seguidores, por favor, además habla muy bien de tu esposo, no sé por qué, ¿por qué será? no, claro, no, oye, esa relación se construye, Malejita, o sea, uno entra a una relación, que es la relación de la pareja de uno, y normalmente uno tiene, a veces una relación cordial, a veces hay personas que definitivamente, no se la llevan para nada, con la pareja, con la familia de la pareja, pero uno que eso es una decisión, eso se da, eso es un clic, eso es químico, eso es físico, o sea, ¿cómo logra uno esa relación tan perfecta, con la familia completa? de la pareja, es que es eso, yo nunca he querido tener una relación perfecta, y pienso que, porque, porque para mí, no existe, una relación perfecta no existe, y si es una relación perfecta, pues está llena como de máscaras, entonces siento que, si, desde que uno entra, uno entra realmente como uno es, ¿sí? con sus, con sus, con, con, con sus fortalezas, con sus debilidades, pues, pues ahí es que se empieza a construir algo sincero, y esa es la relación con mi suegro, es una relación sincera, y desde la sinceridad, se ha podido, pues ha podido florecer algo muy real, y, y, y así la hemos construido, y no solamente con mi suegra, sino con mi, con mi suegro, sino con mi suegra también, Clement, es, es una mujer hermosísima, y es una mujer, eh, que ha dado la vida por sus hijos, que se dedicó a, a, a criarlos, y, y es muy importante en esa familia, es como el núcleo de, de esa familia, y, y con ella también tiene una relación muy linda, pero, pero es eso, es como, ser sincero desde el principio, para crear algo real. Vale, pero las suegras tienen muy mala fama, hay muchas, tienen muy mala fama, eh, pero al final, cuando uno tiene una buena relación, digamos que a uno lo quieren como un hijo, tú tienes la confianza con ellos de, digamos que en las parejas no todo es color de rosa, a veces uno tiene dificultades, y necesita que le den como un apretoncito al marido, tienes esa confianza, te ayudan de esa manera, te respaldan también, en esos momentos. Sí, tenemos esa confianza, y les voy a contar una, una anécdota, por ejemplo, cuando uno va a tener su primer hijo, en este caso nuestra primera hija Guadalupe, pues obviamente las mamás, de ambos lados, pues quieren estar ahí, diciéndole y dándole consejos a uno, y a nosotros nos tocó, pues decirle a cada una por aparte, a Sebas, a su mamá, a mi mamá, si le vengan, o sea, lo primero es que no queremos escuchar consejos, queremos nosotros tomar la maternidad y la paternidad, y explorarla, pues nosotros como familia, y yo hablé con mi suegro, y le dije, Clemen, de verdad, pues gracias, te agradezco, pues todo lo que me puedas aportar, pero, pero pues sí, yo quiero explorar, yo misma, cómo es ser mamá, y quiero, porque, porque además es que tu hijo, es muy diferente a mi hija, es que si uno tiene dos hijas, y las dos son completamente diferentes, pero yo me pongo también en la posición de la mamá, o sea, yo ahorita que tengo hijas, y digo, me pucha, el día que yo quiera decirle algo, el día que yo quiera que haga las cosas, como seguramente yo quiero, y ella me diga esto, me diga, mira, yo quiero explorar, me voy a morir, y a la suegra también, pero pues yo no le tengo que hacer todo esto, no, me pucha, no, uno qué hace, se va a viajar, será, porque yo no sé, yo no sé cómo vive uno de esas cosas, no, y no es que uno no escuche, no, o sea, no es que yo, pues no, ella no pueda hablar, no, 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 no vayan a creer eso, pero no es que tengamos que hacer las cosas a su manera, es como eso, es como que yo, y Sebas y yo decimos, no queremos hacer las cosas a su manera, los escuchamos, claro, tienen la sabiduría de tener cuatro hijos, por la misma matriz, pero las queremos hacer a nuestra manera, no a la manera de hacer. Pero tienes otra ventaja adicional, y es que diste de verdad con un compañero de vida, que además de ser un bacán, porque yo le digo tatán el bacán, porque es de verdad, es así en su vida normal, con sus amigos, con la gente que conoce, es el compañero ideal, ustedes, ustedes se toman en cuenta, o sea, ustedes llegan a acuerdos los dos, perfectamente hubiera podido decir él, no, pues yo sí le quiero hacer caso a mi mamá, y si ella dice, yo soy un hija, y si quiero que me ayude. Exacto, y ahí empiezan los conflictos, porque si la otra no quiere, o el otro no quiere, entonces ahí es donde empiezan los problemas, ustedes siempre han llegado a un punto medio, y se han puesto de acuerdo los dos. Es que son muy cómplices. Es que somos parceros, y creo que esa, en realidad eso es lo que nos define a nosotros, somos, somos y hemos sido muy parceros, y hemos aprendido a trabajar en equipo, que es duro, o sea, porque nosotros con el esposo, yo con mi esposo, tengo una empresa, trabajamos 24 o 7, pero fuera de eso somos esposos, pero fuera de eso somos amantes, pero, o sea, lo somos todo, entonces, es eso, somos, hemos logrado encontrar, qué es ser parcero con el otro. O sea, tú crees que esa es la clave de un matrimonio, chero, ustedes llevan nueve años ya juntos, ¿cierto? Llevamos 12, Laura. Pues juntos, pero casados nueve. Casados llevamos, vamos a cumplir este año 11. No, entonces estaba yo, imagínate, llevan más tiempo todavía. ¿Cuál es la clave para tener un matrimonio así, como el que tú, como el que tú tienes, o cree uno que tiene? ¿Ustedes no pelearon nunca? claro, claro que peleamos, claro que peleamos, claro que discutimos, claro que estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero no esperamos para solucionar las cosas. O sea, Sebas y yo, cuando tenemos diferencias, nos sentamos a hablar de esas diferencias, ¿sí? Y nos sentamos a hablar sin egos, porque es que, eso es muy jarto cuando uno se sienta a hablar con una persona que quiere tener la razón, ¿sí? Porque nunca te va a dar la razón si quiere tener la razón. Entonces, nos sentamos a hablar despojados de egos, y despojados de querer tener la razón. Y siento que, si partimos desde ahí, ahí se va haciendo y se va formando el castillo, y es muy importante. Entonces, hablamos mucho, Sebas y yo, hablamos demasiado, hablamos todo el día, y solucionamos. Pelea que tenemos, pelea que solucionamos. Sea por pendejadas, porque también a veces las peleas arrancan por huevonadas, ¿no? Porque me dejó la toalla en el piso tirada, y yo soy, ay, pero ¿por qué? No, ¿en serio? O sea, qué desespero, ¿no? Es verdad. Mi amor, yo no lo estoy creando usted, yo no soy su mamá. me acuerdo. Sí. Sí. Es lo que veo. Pero es la verdad. Es la verdad. Me acordé de un reel que puso, los 40 segundos que lo cambiarían todo. Y empiezo a hacer un recuento de los 40 segundos que se demoraría uno mismo, recogiendo su propio desorden, y le ahorraría todo el día. Y mira. Y la furia. Yo me río. Claro. No, no, no. Me río todo, y además, porque es cierto, yo siento que tienen tanto éxito porque uno se identifica. Yo decía al principio que era divertida por eso, porque tú lo ves y tú dices, claro, y te lo escribo, me pasa igual. Tú no te acuestas brava con Tatán. Yo no me acuesto brava, yo no me acuesto pensando en que tenemos una relación perfecta, ni queremos tener una relación perfecta, porque él y yo somos imperfectos, él y yo somos diferentes, pero hemos aprendido a amar esas diferencias del otro, y hemos aprendido a complementarnos y a decirnos las cosas. Lo que les digo, por más pequeño que parezca, por más pendejo que parezca, es importante poder tener esa confianza, decirle a tu pareja, no me gusta que te afeitecen en las manos, porque dejas todo lleno de pelos, ¿sí? Sí. Cosas no me gustan, así como a él no le gusta que yo coja su carro y se lo vuelvan una nada, pues. O la moto. O la moto, o sea, no, también, y hemos, y sí, y creo que eso es lo que hace que seamos tan parceros, que hablamos un montón. Bueno, pues cómo no cerrar esta entrevista maravillosa con esta mujer divina, que nos ha regalado muchos momentos de su vida, experiencias y demás, con este personaje que es el que le hace la vida feliz. En este videito quiero decir que te amo, te admiro. Yo también. Esta chiquitita también, esta chiquitita también. ¿Qué le vas a decir a mamá? Que yo te quiero, también te admiro, y que me gusta todo lo que yo. Que te amo, que te admiro. Somos felices, mi amor, somos felices por ti. Mira lo que has hecho, mira lo que has logrado. ¿Quién iba a creer en mi corazón que después de que nos conociéramos en una escoteca viendo las estrellas, pasará esto, mi amor? ¿Pasará esto? Sí. Te amo, te amo, te amo, con toda la fuerza de mi corazón. Gracias. Te amo, amor de mi corazón. Eres nuestro motor. Tengo tantas cosas que decirte, pero te las voy a decir ahorita en la casa cuando lleguemos. ¿Cuál es tu bolsa? Sinceramente, gracias por tanto. Gracias por lo que haces, gracias por tu sonrisa, gracias por enseñarnos a que todos somos iguales, que no hay nadie más que otro, que tenemos que valorar los momentos, y la vida. Y a que, pues nada, a que estas niñas sean iguales a ti cuando sean grandes. Te amo con todo mi corazón. ¿Cómo? No, no, no. Les tengo que decir que Sebas es lo más lindo que me ha podido pasar en la vida, y es la mejor decisión que yo he tomado, porque uno en la vida, a ver, pocas decisiones tan importantes como uno decidir casarse, y yo me decidí casar con la persona que amo, y es un amor puro hacia un amor que hemos construido desde cero, hacia un amor desinteresado. No, no solamente es amor, es pasión, es ganas, es deseo, es todo en esa persona, y Sebas para mí, es la alegría. me siento muy afortunada de poder despertar al lado del mismo hombre, y ser feliz, y ser feliz despertándome al lado de esa misma persona. Y creo que ya uno levantarse, con eso ya es el impulso, el mejor impulso de la vida. Demasiado. Sí, Demasiado. Qué rico tener una relación de esa madre, porque de verdad que uno necesita un cómplice que lo apoye, que lo respalde, que lo ponga con los pies en la tierra, y yo siento que esta es la relación que ustedes construyen. Así que hay que escoger bien, niñas, señoritas, mujeres, hay que escoger bien. No escoger por escoger, ay, me está dejando, nadie lo deja al tren, tranquila. Exacto, pero adicionalmente, tampoco es que se tenga que aguantar un patano, un guano al lado, porque toca levantarse con el mismo hombre todos los días, no, hay que escoger bien. Antes de casarse, hay que escoger el partner de verdad, el parcero. El parcerito, el parcerito. Gracias, gordita, por haber estado aquí. Ay, vengan. Gracias. Bueno, esta niñita, ya saben que ustedes la pueden ver en, ay, yo estoy confiando. Mira, estás muy linda, ¿me haces un favor? ¿Le puedes decir a tu hermana Guadalupe que le mandamos muchos saludos y que la extrañamos mucho? ¿Sí? Sí, claro. Sí, ya. Ella habla mucho, pero aquí pues no conoce a nadie, ni más faltaba. Muchachos, nos despedimos, pero nos vemos en mayo, y les tengo una buena noticia, y es que estamos de cumpleaños en la sala de Laura Acuña, en mayo. Un aniversario, otra vez. Párense, porque ya cumplimos un año con este programa, y vamos a votar el estudio por la ventana. ¡Bien! Nos vemos dentro de ocho días. Abrazo para todos. Saludos a mi papá que está en Cali. ¡Ay, sí, el padre, el padre del son David, el padre del son David Gómez. ¡Háganla! Seguimos en este tiempo maravilloso de la Pascua. Varios motivos para reflexionar, varios momentos para repensar nuestra vida, y para seguir caminando en la alegría de la resurrección. Siempre el primero de mayo se consagra a San José Obrero. Pidámosle al Señor que bendiga nuestras manos, para seguir laborando, para seguir trabajando, para seguir luchando y forjando nuestros sueños. Oremos también por todos aquellos que luchan todos los días por conseguir un trabajo, por lograr un sustento. Estamos en el mes de la Virgen María, y nuestra Madre del Cielo también nos acompaña. Que ella sea el camino seguro para conocer a Jesús. Bien dice la frase, que a Jesús llegamos por María. Ella es la Madre, ella es el vientre que ha acogido al Salvador del mundo. Que podamos en ella también regocijarnos. Y seguimos en este tiempo de la Pascua, y Jesús se sigue apareciendo a sus discípulos. Ya estaban otra vez en su labor cotidiana, estaban pescando y estaban cansados del camino. Ya estaban dispuestos a abandonar aquel trabajo que se les había encomendado, porque no habían conseguido nada en el lago, no habían pescado nada. Jesús se aparece y les dice, lancen de nuevo las redes. Ellos confiaron en esa palabra de aquel aparecido, de aquel desconocido. Y en esa palabra en que confiaron, pudieron conseguir eso, que habían bregado toda la noche. Tantos peces que la red no lo aguantaba. Que nosotros también, confiando en la palabra del Señor, podamos seguir tirando las redes en ese lago de nuestra vida, y podamos seguir consiguiendo aquello que a veces ya teníamos como perdido. Que el cansancio no sea un obstáculo para seguir avanzando en el camino de nuestra vida. Que nuestra Madre del Cielo, que San José Obrero, que Jesús resucitado, nos ayude en este día, en esta semana, a alcanzar ese sueño de nuestro corazón. Eso que tanto estás pidiendo, el Señor te lo quiere dar. Confía en mí. Yo te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.